Música Lloraba, yo iba a caballo, lo pasé de hecho y él estaba ahí como quieto y cuando pasé me empezó como a seguir y yo ahí me detuve y digo si me lo llevo no me saldrá fiel y bueno, hace ya 6 años que está conmigo desde ahí Música 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 Música